Amado, Dios les bendiga. Es muy triste, penoso, lamentable, llena de mucha indignación e impotencia lo que está pasando con nuestros hermanos de Venezuela. Ahora, ver las noticias, ver lo que allí está sucediendo, este video lo estoy haciendo hoy, martes 6 de agosto y todavía está en la hora que ni siquiera el gobierno, frente a tanta presión internacional, ha podido presentar las actas emanadas de las elecciones. La oposición hace rato que subió esas actas a las redes y está a la vista de todo aquel que la quiere ver. Pero hay alguien que persiste en hacerle daño. Hay una cúpula delincuencial, hay una cúpula corrupta en Venezuela y nosotros hemos estado orando por ustedes, hermanos. Hemos estado gimiendo delante del Señor. Yo como dominicano he leído la historia de Venezuela. Venezuela recibió al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, cuando tuvo que salir corriendo de la República Dominicana. También uno de sus presidentes, Petancur, sufrió un atentado cuando en este país nuestros jóvenes mujeres eran muertos por la dictadura de Trujillo. Y el presidente de Venezuela, en el año 1960, en el mes de junio, sufrió un atentado provocado por el que en ese tiempo era el dictador que dirigía este país, quien apenas le quedaban meses antes de ser ajusticiado aquel 30 de mayo. Nosotros nos unen vínculos con Venezuela, vínculos de amor, vínculos de afecto y en este momento nosotros nos ponemos del lado de la población de Venezuela, nos ponemos del lado de la gente humilde de Venezuela, de la gente que quiere un cambio, que quiere una transformación, de la gente que entiende que Venezuela necesita un destino más promisorio, un futuro mejor, un país tan hermoso, con tantos recursos naturales, un país que tiene petróleo, un país que tiene oro, un país rico pero mal administrado. Es importante que la iglesia del Señor ore, ore a Dios por nuestros hermanos venezolanos para que el Señor intervenga, para que Dios tenga misericordia de esa hermosa nación y le dé una salida rápida. Mi oración es que Dios intervenga en esa hermosa, en ese hermoso país y Venezuela de una vez por todas sea libre de la dictadura que están viviendo. Así que hermanos venezolanos, mucho amor, mucho aprecio, nuestro respaldo con ustedes, nuestra oración con ustedes, deseando que el Dios del cielo les bendiga y les dé una salida a esta crisis tan lamentable por la que por la que ustedes están atravesando producto de la gente llena de maldad que les dirige. Porque realmente, por lo que veo, por el seguimiento que le he dado, noto que son muy malas, demasiado malas las personas que le están dirigiendo. No tengo otro adjetivo para dar. Hay maldad en aquellos que están dirigiendo el país de Venezuela. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y seguimos orando por ustedes. Bendiciones.